San Francisco se ha convertido en una zona de guerra. No sé qué quedará de la ciudad. ¿Vamos de pesca? Todo el mundo, escuchen. En todos mis años, Duchato, jamás había... ocurrido algo así. Nos enfrentaremos a los monstruos que nos atacan. Hoy se va a cancelar el apocalipsis. Gitares del Pacífico. Es asombroso. Próximamente, solo en cines. ¡Gracias!